Hola, bienvenidos a mi canal, mi video favorito Yo soy Damaris Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre los cuidados y cómo reproducir esta hermosa planta que es el trébol morado o más conocido como trébol de la suerte Su nombre científico es Oxalis triangularis, así que vamos a hablar sobre esta planta el día de hoy No olvides suscribirte a mi canal, mi video favorito, ya que subo videos de jardinería toda la semana El día de hoy les voy a hablar de esta hermosa planta que es el trébol morado y de los cuidados que yo tengo con ella en lo personal Esta planta en este momento está bien frondosa, como pueden ver está en plena floración Yo tengo ubicada esta planta debajo de este árbol de mango, como pueden ver en el fondo se alcanzan a ver dos mangos son los últimos de la cosecha de mi árbol En cuanto a la iluminación, esta es una planta que le gusta que le dé buena iluminación aunque la planta puede estar al sol directo, pero ahí es donde empiezan a sufrir daños la planta se empiezan a quemar los bordes, se empiezan a poner feita Entonces lo mejor es tenerla a semi sombra Como la tengo yo ubicada acá, que le da en la mañana un poco de sol pero ya en la tarde está en la sombra porque no les debe dar por mucho tiempo el sol Hay algunas personas que me han dicho que ellos tienen esta planta al sol pero no les va muy bien porque se empieza a quemar un poco la planta Entonces lo más recomendable es tenerla a semi sombra porque tampoco es una planta que le gusta la sombra totalmente se empieza a poner triste, se le cierran las hojitas entonces es una planta que le gusta tener una buena iluminación En cuanto al sustrato, esta planta está sembrada en capote de monte que es el sustrato que yo utilizo para algunas de mis plantas Está sembrado en capote de monte porque esta es una planta que le gusta tener un muy buen sustrato que tenga buenos nutrientes para así poderse alimentar Esta planta no le gustan los sustratos pobres le gustan los sustratos ricos en nutrientes porque si no, no se da de la misma manera no crecen sus hojas, se ponen más pequeños Entonces lo recomendable es el capote de monte que son esas hojitas o palitos en estado de descomposición que encontramos debajo de cualquier árbol grande En cuanto a las enfermedades, esta planta sí es susceptible a que le den algunas enfermedades pero en lo personal, a mí como no me gusta utilizar ningún tipo de químico, yo lo que hago cuando me la ataca alguna enfermedad es que la podo totalmente Esta es la segunda poda que le di totalmente que le realicé y así se puso de frondosa Después que se le hace la poda, ella sale muy rápido sus nuevas hojas y sale en perfectas condiciones A algunas personas no les gusta que se poden totalmente las plantas pero con este tipo de planta es muy efectivo y muy bueno realizar una poda total Lo otro que a mí me encanta de esta planta es que esta planta nos avisa en qué momento necesita la aplicación del riego Porque cuando ya quiere que le apliquemos el riego la planta se pone triste, se pone decaída y eso quiere decir que le debemos aplicar el riego Por ejemplo, yo riego esta planta tres veces por semana Yo he escuchado algunas personas que dicen que la riega cada ocho días lo riega cada quince días Pero en mi caso, en lo personal yo riego esta planta tres veces por semana porque no sé si es por la zona en donde yo vivo se deshidrata mucho o se le seca demasiado el sustrato y entonces tengo que aplicar más seguido el riego Como les digo, lo riego tres veces por semana Bueno, también en lo personal yo les recomendaría sembrar este tipo de planta en canastas porque sean de una forma más frondosa que en otro tipo de macetas Por ejemplo, yo tenía esta planta al principio la tenía sembrada en una maceta de barro pero nada, no me progresaba se ponía triste se empezaban a secar demasiado sus hojitas o sea, se comenzaban a secar como que se marchitaban y caían y entonces decidí pasarla a una canasta porque yo también tengo otras plantas como los caladium sembrados en canasta y me parecía que le funcionaba súper bien entonces yo decidí pasar este trébol morado también a una canasta miren debajo le tengo una bolsita plástica porque como es una canasta obviamente el sustrato no se va a quedar así entonces le coloqué una bolsita plástica le abrí algunos huequitos para que ayude con el drenaje y le ha ido de maravilla a esta planta lo que sí les recomiendo cuando quieran transplantar esta planta es que tengan un poco de cuidado porque en el momento de pasarla de una maceta a otra se nos puede lastimar debido a que el tallo de esta planta es muy delicado es como cristalino y con nada se parte o sea es muy frágil así que sí les recomiendo que cuando la vayan a transplantar tengan un poco de cuidado con esta planta bueno a mis plantas yo no les aplico ningún tipo de abono simplemente cada vez que se me van poniendo como decaídas feitas les vuelvo a cambiar el sustrato y de ese sustrato nuevo ellas es que se alimentan y así es que ellas florecen así de bonitas la flor siempre le dura de unos 3 a 4 días antes de marchitarse entonces también por ese motivo me encanta esta planta porque siempre le dura su flor su color miren el color también le dicen trébol mariposa en algunas partes miren es como una fusión de dos colores entonces es hermosa para tener en nuestras casas yo se las recomendaría a todos porque es una planta muy linda y de un color muy llamativo en cuanto a la reproducción esta es una planta que se reproduce por tubérculos siempre tiene que salir el tubérculo para que así la planta pueda prender mejor miren acá les quiero mostrar el tubérculo si ven que ya tiene raíz esto se siembra y de ahí es que sale el trébol no importa si solo sale la parte del tubérculo por ejemplo si se cortan acá los tallos porque ya tienen raíz y así mismo van a prender entonces es una planta que también es muy fácil de reproducir siempre tienen que llevar el tubérculo porque si solo está el tallo no nos va a prender esta planta entonces es recomendable saber sacar el tubérculo de la planta para que así la podamos reproducir de una forma eficiente bueno y eso ya son todos los cuidados que yo tengo con mi trébol morado espero que les sirvan son mis cuidados los que yo le doy a mi planta en lo personal espero que los puedan aplicar y que les funcionen de la misma forma que me han funcionado a mi ahora si vamos a terminar este video me voy a comer un delicioso mango que como pueden ver ya está a punto ya está maduro y está delicioso bueno esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal mi vivero favorito también me pueden seguir en facebook instagram como mi vivero favorito nos vemos en un próximo video chao 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 ¡Gracias!